Hola a todos, yo soy Alejo y te doy la bienvenida a un nuevo video del canal. Como ya lo dice el viejo y conocido refrán, para derrotar a tu enemigo, debes conocer a tu enemigo. Y por eso, lo primero que vamos a hacer es conocer por qué te pones nervioso. Solemos ponernos nerviosos ante una situación que nuestro subconsciente interpreta como peligro. Pero, ¿peligro de qué? De todo tipo. Que desaprobemos un examen, que choquemos el auto de nuestros padres cuando estamos aprendiendo a conducir, que nos olvidemos lo que tenemos que decir en una exposición, o que nuestro video de YouTube no le gusta en la audiencia. Si te pones a ver, existe un factor común en todas estas situaciones. Y es que no te sientes en control de ellas. Es decir, no te sientes en control de la situación. ¿Qué es lo que pasa cuando te acercas a hablarle a una chica desconocida? Yo sé qué es lo que pasa porque yo he estado allí. Antes de conocer todo esto, no sabía qué hacer. Me ponían nervioso. Por eso es que yo muy bien te entiendo. Y te voy a ayudar. Si te pareces tanto a mí como creo que te pareces, estoy seguro que con solamente pensar en abordar a una chica, te sudan las manos, se te engarrotan los músculos, se te tensa la mandíbula y así te acercas para hablar con ella. Una vez allí, se te abren los ojos como un psicópata y lanzas una de tus frases preparadas para abrir la conversación. Pero eso sí, bajito. No vaya a ser que alguien más se escuche. Y no te culpo. Esas son reacciones naturales de tu cuerpo cuando te encuentras frente a alguien que percibes por encima de ti. Y subraya, percibes. Tu cuerpo reacciona de esta manera porque es un mecanismo automático de sumisión. De esta forma, le muestras al otro individuo que no representas ninguna amenaza para él, así que no será necesario que sea brusco o violento contigo. Estas actitudes de nuestro cuerpo expresan exactamente lo mismo que las de un perrito cuando se encorva y mete el rabo entre las piernas frente a otro individuo de actitud hostil y que considera más poderoso que él. De esta forma, le demuestra que no es ninguna amenaza y que se somete a su poder. Pero recuerdas que te dije que subrayes, percibes. Y es que si la percibes por encima de ti, es por una razón. Le has entregado tu poder. Es decir, el control de la situación. Entiéndeme, ¿cuál es tu propósito al acercarte a ella? Si es ligártela, seducirla, salir juntos, que aceptes ser tu novia, que te des un número telefónico... ¿Sabes lo que pasa? Que estás estableciendo una meta que está muy fuera de tu área de influencia. Porque así fueras el mismo Giacomo Casanova. La última palabra la tiene ella. Y no tú. ¿Y sabes lo que pasa cuando tu propósito está muy lejos de tu área de influencia? Que dejas de sentirte en control de la situación. Recapitulemos. Número 1. El ponerte nervioso es un mecanismo de defensa y supervivencia activado automáticamente por tu subconsciente, cuando te percibe en una situación de peligro o debilidad. Número 2. Lo hace para protegerte, mostrando su misión, de tal forma que otro individuo no se plantee el hecho de mostrar violencia contigo. Número 3. Número 3. Te percibe en una situación de peligro o debilidad, cuando el resultado o propósito de la tarea que estás ejecutando está fuera de tu área de influencia. Es decir, no te encuentras en control absoluto de la situación. Entonces, ¿cuál es la solución para no ponerte nervioso? Cambia tu propósito. Es decir, establece metas que estén bajo tu control y de nadie más. Como veníamos con el ejemplo principal. Si te acercas a esa chica con la idea de gustarle o obtener su número telefónico, estás dejando todo el poder en ella, porque es en última instancia ella quien decide si te da o no su número telefónico. Pero, ¿qué pasa si cambias tu propósito por uno más potenciador y más dentro de tu área de influencia? Por ejemplo, en vez de acercarte a ella con el objetivo de gustarle o de obtener su número telefónico, te acercas a ella con el objetivo de practicar tus habilidades sociales. Imaginemos ahora que eres un deportista. Si eres un deportista y te encuentras en tus primeras competencias buscando ganar, es muy probable que te pongas nervioso, porque dicho resultado no depende solo de ti, depende también de qué tan bien estén preparados tus rivales. Es decir, no está dentro de tu área de control. Pero, ¿verdad que no te pones nervioso cuando vas al gimnasio o academia a practicar tus destrezas deportivas? Pues el caso del deportista es el mismo caso con aquella chica que te gusta. Porque ella puede decidir que no te quiere dar su número o que no quiere salir contigo. Pero, ¿acaso ella puede decidir que no aprendas? Absolutamente no. Eso depende solo de ti y de nadie más. Vamos a ponernos en mi caso. Si al subir este video a YouTube, lo que yo estoy esperando es recibir comentarios de felicitaciones, aplausos y bombardas, pues es muy probable que me pongan nervioso, porque ese resultado no depende de mí, sino de ti. Tú eres quien decide si te gusta o no. Pero mi objetivo es brindarte mi mejor herramienta para demoler la timidez e ir por lo que quieres cada vez que se te antoja, con la mayor naturalidad posible. Lo que quiero que comprendas es que cambiar tu propósito al acercarte a ella es un poderosísimo hack que ataca a tu subconsciente, haciendo que los nervios se reduzcan al máximo o incluso evaporándolos. Porque es verdad que atraerla no depende del todo de ti, pero comportarte de forma atractiva sí que está en tus manos. Así es que el tío Alejo te va a dejar tarea. La próxima vez que veas a una chica que te gusta y decidas acercarte, ¿cuál va a ser tu propósito? ¿Ligártela o desarrollar habilidades que te hagan magnético? ¿Divertirla o divertirte? ¿Buscar una buena reacción o desarrollar un buen juego? Como ya sabes, en todas estas preguntas tu respuesta correcta es la alternativa número 2. En adelante no te centres en resultados que dependen de ella, como si se ríe o no, si te deja besarlo o no, si te da su número o no. Etcétera. Porque ese es su trabajo, no el tuyo. De tal forma que tu mente subconsciente te va a dar la llave para acceder a esa versión de ti mismo que es segura, poderosa y atractiva. Bueno, espero que este tipo de hacks mentales te gusten tanto como a mí. Lo pongas en práctica a partir de ahora y compruebe su increíble efectividad al demoler esos nervios. Con esto habríamos llegado al final del vídeo. No puedo despedirlo sin antes pedirte que si consideras que te ha aportado valor, le des al botón de me gusta, te suscribas al canal para que no te pierdas las próximas ediciones y lo compartas con todas aquellas personas que creas que pueden servirse de él. De tal forma que logremos una comunidad de más hombres que alcancen la mejor versión de sí mismo y así poder dejar un mundo mejor de como lo encontramos. Como siempre, gracias y hasta otra. Gracias. 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 meine